Buenas tardes, en esta hora voy a compartir con ustedes este video para preparar el chantilly para decorar tus pasteles. Ahí estoy poniendo la grenetina en 4 cucharaditas de agua fría. Las pones así rociadas como en forma de lluvia. Las echas ahí, las mezclas bien que se quiten todos los grumos. Asegúrate de que no quede ningún grumo, verdad, porque es muy importante que se disuelva toda. Antes de poder empezar a hacer esto, puse mi recipiente con la aspa, con el globo de la batidora. Lo puse unos 20 minutos o 15 minutos en el refrigerador para que se ponga frío y después ya también tenerlo listo para que nos ayude a que el chantilly pueda levantarse bien suave. Después de ahí mezclar, mira, así es como queda la grenetina, los dos sobrecitos de grenetina en 4 cucharadas de agua fría. Después de ahí los pones en el microondas 30 segundos, 30 segundos y se va a quedar así líquida nuevamente. No tienes que ponerla mucho tiempo, nada más en cuanto se derrita. Yo la puse 30 segundos en mi microondas. Vamos a necesitar dos, un bote grande de chantilly, el whip ese que tengo ahí. Yo no encontré grande, solo estoy usando dos pequeños. Pero si tú encuentras el grande, pues con un grande es lo mismo. Simplemente que yo agarre dos pequeños porque no encontré el grande. Lo vamos a vaciar en el recipiente y vamos a vaciar los dos y vamos a empezarlos a poner en la velocidad media. Mi máquina tiene 10 velocidades. La puse en el número 4 al principio por unos minutos y después de ahí vamos a ponerlo, le subo al 5. Asegúrate de batir bien las cajitas estas de whipped cream. Asegúrate de batirlas bien, digo, si batirla bien antes de vaciarlas al recipiente. Ahí vamos a dejarla batiendo, de verdad, unos 10-15 minutos, depende de lo que tú necesitas. Porque también depende, verdad, de verdad, de otro el ambiente, la temperatura en la casa. Pero ahí mira cómo se ve, es bien líquida en agua. Vamos a dejar que espese un poquito. Después de que empiece a espesar, vamos a ir agregando el azúcar, es una taza de azúcar. Después de que vaya, este, verdad, este, poniéndose espesa, vamos a batir, agregarle, perdón, azúcar. Ahí solamente es cuestión del tiempo dejarlo que esté listo, que se vaya batiendo poco a poco. Y ese es el que yo usé, pero hay otros, cualquier marca que tú, que tú encuentres, no más que diga, verdad, este, heavy whipped cream, no más que diga eso, cualquier marca, no importa. Acuérdate, recuerda los ingredientes son una caja, si es grande, o dos cajas pequeñas de whipped cream, una taza de azúcar, dos sobrecitos de grenetina y cuatro cucharadas de agua fría. Así de que ahí estamos, verdad, dejando que, que se mezcle. Este video ya lo había prometido desde hace tiempo atrás, pero no había podido, pues una cosa u otra no podía grabar. Pero hoy me tomé la oportunidad de hacerlo. Así de que, espero que lo pruebes, lo hagas, y día con día uno mejora, tal vez el primer día no te quede muy bien, o cualquier cosa, nomás asegúrate de no sobrebatirlo porque luego se pone demasiado duro que no lo vas a poder mancar. Así de que si no, no estás a, yo más o menos lo, lo dejé batir como unos quince minutos. Este, así es de que tú velo revisando, velo revisando, verdad, cada, ves, ahí se mira, cada, cuando va subiendo de, de etapa, verdad, que empieza muy líquido y va espumándose, se va poniendo queso. Ahí es una taza de azúcar, así que poco a poco verle agregando también el azúcar, que no sea del golpe, poco a poco verle agregando la azúcar. Y pues así es lo que, es, es lo que uno usa para, el champiñín que uno usa para, eh, decorar sus pasteles. La grenetina te ayuda para que esté más firme y puedas hacer las figuras, pues, eh, verdad, las decoraciones, los bordes a tus pasteles, las rosas, eh, cualquier tipo de borde, pues, está suficientemente firme para poderlo manejar. Al final del video voy a, eh, mostrarte, verdad, unas tres o cuatro formas en que se puede hacer el champiñín. Y como te digo, es cuestión de, de irlo checando y tener paciencia. Eh, si es, tienes una batidora de manos, pues, no te desesperes porque si es un poco más lento con la batidora de manos, pero ahí, este, todo es posible, todo se puede. solamente, eh, verdad, perder el miedo y, y poderlo hacer. Así es de que si, si has probado o sabes hacer los pasteles, el pan para los pasteles y te faltaba, perdón, te faltaba el champiñín para poderlo decorar, pues, aquí está ya la receta. Inténtalo, si no lo haces para negocio, pues, algo para allí, para ti, para cuando cumpla tu niño o tu niña tu cumpleaños, pues, le hagas un pastelito, ya ves que los niños con un simple pastelito pequeño, les alegra su tía, les alegra su momento. Y ahí, este, todavía tengo la grenetina, estoy esperando que quese un poquito más el, el conseguir para poderla agregar. Y solamente le estaba quitando, se le hace una espumita y tenía como dos grumitos que habían quedado de lo que estoy sacando de allí, para que al momento de vaciarlo, no se vaya a sentir, eh, en el champiñín, sino que quede bien líquido. Así que si te pasó lo que me, pues, quítale solamente el grumito. Y lo que pasa que sucede eso, porque no me apuré a revolverla en el agua. Cuando la vacíe, se empieza a hacer, a hacer un grumito y no se desbarata bien. Pero eso no hay ningún problema, eh, solamente sacárselos y punto. ¿Verdad? Este, ahí mira cómo va el champiñín, ya puedes ver que está un poco más espacio y más espeso. Y pues, darle tiempo. Darle el tiempo a mí. Solamente tengo que, ah, cuatro ingredientes, el agua, la azúcar en polvo, el champiñín y la grenetina. Con cuatro ingredientes en este champiñín que se va a hacer. Y igual, si quieres, ah, colorearlo, pues ya nomás es así un color. Mirad, yo te estoy mostrando como ya estoy, que tengo un poco más. No es todo, ¿verdad? Pero, en, 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 en. Tenía los pasteles y, y voy a, a revisarlos, a sacarlos ya. Pero, pues, eso es todo. Eh, amigos, amigas, eh, les doy las gracias por tomarse el tiempo, ¿verdad? Este, para mirar estos videos. Espero que les guste. Si no, pues, déjenme ideas o comentarios. Eh, como puedo, o qué recetas necesitan o qué recetas quieren. Hay muchas cosas que aún todavía me faltan por, por grabar para ponerlos en el canal. Eh, tengo que hacer también más videos. Por ejemplo, el video, un video para hacerles el fondant, un video para hacerles el barretrain, para, que son otras dos cosas que me usan para decorar pasteles. Pero, poco a poco voy a ir compartiendo lo poco que sé, lo poco que he aprendido. Eh, lo voy a estar haciendo con ustedes. Y les doy gracias por que siguen a, 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 por su apoyo. Recuerde de tocar la campanita, suscribirse, si aún no lo está, si aún no está suscrito. Suscríbase, por favor. Y toque la campanita para que cuando suba un video, pues, le notifique y usted pueda, a, a, ver el video en el momento. Porque, y, 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 y lo subí. Y compártanlo para que si, pues, mi canal siga, siga, siga creciendo. No sufriendo, perdón, siga creciendo. Y, pues, verdad, lleguemos a ser muy, muy, mucha, mucha gente aquí en este canal. Ahí estoy agregando la grenetina también. Eh, ya estoy agregándola igual poco a poco. Y luego se ve como va empezando más y más. Y claro que la grenetina le ayuda a firmarse más, a ser más firme. Así es que es muy importante que use la grenetina para que puedas hacer las figuras. Porque si no, pues, este va a estar muy ahogado y no te va a quedar cualquier borde que quieras hacer. Ahí le apagué, parece que le apagué. Para checarlo. Y me acordé ahí de los pasteles. Pero, este, después vamos a mirar que, a checar lo que le hace falta, que le hace falta al chantillín. Y lo vamos a dejar batir otra vez, otro ratito. El punto perfecto es que tú lo agarras con la espátula y lo volteas hacia abajo y el chantillín no se cae. Ese es el punto perfecto cuando tú lo agarras con la espátula y lo volteas hacia abajo y no se te cae. Así es de que ahorita más adelante te voy a mostrar, te voy a mostrar cómo saber cuándo ya está el chantillín. Así que te animo, amiga, amigo, que nos estás mirando, que pasates por aquí por mi canal. Te animo a que te suscribas, te animo a que toques la campanita para que puedas notificarte. Y te doy las gracias, muchas bendiciones. La verdad, te lo agradezco por tomarte el tiempo, por dejarme entrar a tu hogar a través de este canal de YouTube. Ahí vamos a hacer la prueba del chantillín y miramos que todavía está muy espeso, perdón, muy aguado. Mira, ahí vamos, está muy aguado todavía, eso vamos a darle otros minutitos más hasta que quede más firme. Así es de que eso es todo lo que se hace, dejarlo batir, es solamente tener paciencia y batir y batir y batir hasta que ya esté. Ahí le volví a subir al 5, porque acuérdate que tiene que ser en velocidad media, velocidad media, no velocidad alta. Así es de que, pues mira, ahí ya lo dejamos otro ratito. Y todavía le falta, vamos a dejarlo otros minutitos más. Porque te estoy mostrando para que veas, vayas viendo el procedimiento, es verdad, que ves tú, no, pero ya lo batí, no, no, sigue batiendo, sigue batiendo, no te des por vencida. Mira, ahí ya no se cae. Así es de que, vamos a retirarlo. Mira, ves, se forman picos, se queda estable, no se cae. Y ahorita te voy a mostrar cómo usarlo para que veas que es lo que te estoy enseñando y que no estoy haciendo chapuza ni nada. Así es de que, dale el tiempo que necesita. No lo batas de menos ni no lo batas ni sobrebatas. Así debe de quedar. Y pues como te digo, la práctica es el maestro. Ahí vamos a hacer, arreglar esas mangas pasteleras con el chantillín que acabamos de hacer para enseñarte unos cuantos bordes como se usan para que veas que sí funciona. Ahí lo vamos a poner, mira. Ese es el borde que usualmente siempre hace uno. Ahí queda, mira, ves. Y ahí vamos a hacer otro que son como una S o algo así. Mira. Y vamos a hacer rosetones también para que veas los rosetones. ¿Ves qué bonito queda? Mira. Dos rosetones. Y ahorita te voy a mostrar cómo hacer una rosa. No está perfecta porque lo estaba haciendo un poquito a la carrera porque tenía que hacer un poco de tarea. Ya la verdad estaba tomando tiempo para hacer este. Pero sí estoy en la universidad también y tenía que terminar para poder hacer un poco de tarea. Pero por eso las florecitas, pues no me tomé mucho el tiempo. La rosa no me tomé el tiempo que debería para hacerla con más cuidado o más paciencia. Pero lo estamos haciendo ahí para que veas que sí se puede. Y esa es con la duya de las rosas. Una duya que está como... No sé si aprecias como la forma de la... De la rosa. Y ahí vamos a hacer una pequeña rosa. Este, como te digo, no la estoy haciendo perfecta porque no estoy tomando el tiempo. Pero ahí la agarras con las tijeras. Está firme. Si no, ya se viera desbaratado en las tijeras. Mira. Ahorita la siguiente que voy a hacer... Ah, no agarre bien el... El... De todos los petalitos. Y por eso se ve que uno está colgando. Pero si no estuviera firme el chantillín, se hubiera caído ese pedacito al piso. Y no se cayó. Así de que mira. Este queda ahí un poquito flojo. La hubiera agarrado con las tijeras de acá de enfrente. Pero no, mira. ¿Ves? Pero ahí quedó, mira. Ya con calma, ¿verdad? Uno los hace mejor y pues ya. Está bien. Muchas gracias. Dios te bendiga. Y hasta el próximo video. Bendiciones.